¡Bunso! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla. Bueno, yo sé que ya estamos terminando con la mayor parte del contenido que tenemos en Assassin's Creed Valhalla y bueno, creo que me había faltado enseñarles algo que es muy importante en el juego porque nos va a ayudar a comprender un poco mejor el final del juego. Y sí, te estoy hablando sobre las 10 anomalías que tenemos aquí en Assassin's Creed Valhalla, así que quédate pendiente del video que te voy a enseñar a cómo pasar cada una de estas que tenemos en el juego. Pero bueno, recuerda que si tú quieres ir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Genshin Impact, Cyberpunk 2077, Among Us, Fall Guys y muchísimas otras cosas, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame qué te parecieron estas 10 anomalías y el final secreto que tenemos de Assassin's Creed Valhalla. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre las anomalías y estas anomalías, estas cosas extrañas que tenemos alrededor del mapa de Assassin's Creed Valhalla. Como te lo mencioné, tenemos 10 anomalías aquí en el juego, tenemos 9 en Inglaterra y 1 en Noruega. Y bueno, ¿por qué es interesante que nosotros hagamos estas anomalías? Pues mira, porque estas anomalías nos van a ayudar a entender un poco mejor el final del juego como el final de la historia que tenemos en Asgard. En sí, estas anomalías hacen que tanto la historia de Eivor como la historia de Asgard, de Odín, estén como relacionadas y bueno, luego tengamos la historia del final y todo eso. Y podamos entender ya claramente por qué pasan algunas cosas que bueno, nosotros nos quedamos en un momento del final que decimos, pero bueno, ¿esto cómo pasó? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, sin duda, yo te recomiendo que hagas estas anomalías una vez que termines el juego, ya para que este sea como tu verdadero final secreto y tengas como esa cerecita en el pastel de la historia de Valhalla y puedas entender perfectamente qué es lo que sigue en el juego. Sin duda, las anomalías, créeme que no son retos tan complicados, pero van a requerir un poco, por así decirlo, de timing, en donde tengas que hacer los saltos en buen tiempo, moverte en el momento indicado, etcétera, etcétera, porque son 100% de parkour. Entonces, se puede decir que con estos retos de las anomalías regresamos a las raíces de Assassin's Creed. Entonces, te puedo decir que me gustó este pequeño guiñito que nos regaló Ubisoft. Pero bueno, como te lo expliqué, vamos a ver primero las 9 que tenemos en Inglaterra y finalmente veremos la última que tenemos en Noruega y el final que tenemos al hacer esto. Así que te veo el final. Sí, aquí estamos, mis anomalías. Let's see how these turned out. Let's see how these turned out. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ SALира a ti! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No more, very lo debes! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Es no caso! ¡исlecido, a la cima! ¡Encurt relación entre asesor! A staff, attuned to this method of transfer, it may work. I made it with the outrageous husband, a beating heart with the mind. I'll do what you must. I've seen a little way. And here, the fragment of an ancient memory. Whoa! ¡Gracias! 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 ¡No mind! El fragmento de una memoria anciana. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Be still, love, and let the current flow. Let it take you. This is it? This is dangerous. It may not work. Until we have the serum, then this is all we can manage. Will you not ask the manned one for me? Ask him for the serum. Thank him for it. He does not listen. And I will sooner see our world obliterated before I gave that man a view of me on my knees. And here, the fragment of an ancient memory. Let's go. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Si tuvieras uno, en el lado lejos de nuestro domingo... Pero bueno, sin duda, un video un poco largo, yo lo sé. Pero bueno, yo sé que te va a ayudar mucho a comprender mucho mejor la historia de Assassin's Creed Battlegrounds. Y sobre todo, para tener con cinco, cinco veces. Pero bueno, sin duda, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, adiós muchísimo a un tío Saguinha a seguir creciendo. Si hay abajito, le das en el botón de suscribir, le das like en el video. Y bueno, me comentas qué te pareció este plot twist de que Basim es Loki. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video. Y bueno, se ve en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!